Nombre y características específicas de la persona con la que usted va a estar esto que queda del mes de noviembre y si le conviene o no estar con esta persona. Mucha atención porque daré detalles muy específicos. No ignores este video porque quizás lo estás necesitando escuchar ahorita mismo, ¿vale? Nada es casualidad y si está llegando hasta ti es por algún motivo específico. Estás viendo dos cartas en la pantalla, la carta número uno y la carta número dos. Elige una, la que más llame tu atención y detrás de esa carta encontrarás respuesta a tus preguntas específicas. Te recuerdo que mi nombre es Jade y en los comentarios puedes dejar cualquier duda, inquietud o incertidumbre que tengas al respecto. Las predicciones signo por signo están en la plataforma roja donde escuchas música y allá aparece como horóscopo indio, ¿ok? Y mañana en vivo y en directo respondo preguntas gratis. Así que si usted no lo quiere perder, suscríbase completamente gratis a mi canal, dele me gusta a mi página y listo. Estará usted más que preparado para responderles todas sus preguntas en vivo y en directo. Muy bien, espero ya hayas elegido. Si tomaste esta opción, la número uno, vamos a empezar por ella. Me da la carta del seis de oros. Y de primera mano siento muy fuerte, oído, el significado de esta carta para ti que elegiste esta, que esta fue la que llamó tu atención. Me da una sensación de regresos. Atención porque es como si fueras a estar, esto que queda de noviembre, con alguien ya conocido o con alguien que ya estuvo en tu vida y retorna. Oído, es alguien ya conocido. ¿Por qué me da esta sensación? Porque veo a esta persona a tus pies, veo a esta persona pidiéndote una nueva oportunidad o pidiéndote algo nuevamente. Me da la sensación que esta persona no se dará por vencida o por vencido y estará intentando llegar a acercarse, estará intentando que tú le perdones o le recibas de nuevo. Pero vamos a verlo con más claridad. Tauro, Virgo y Capricornio son signos fuertes en esta lectura y me mencionan Géminis, Aries, Cáncer, Acuario, Pisces y Tauro. Vamos a ver las energías, quién es esta persona y si realmente conviene o no conviene esto. Conectando contigo para tu lectura, se dice lo siguiente. Opción 1, con 3 cartas. 1, 2, 3. Ok, mira. Una vibra y una energía de la carta del Rey de Bastos. Una persona que sabe lo que quiere y sabe lo valioso y valiosa que tú eres, razón por la cual lo ha pensado mucho tiempo antes atrás y ha decidido retornar. Me da la sensación de que esta persona quiere algo formal, que esta persona quiere, vuelve a tus pies, está a tus pies y dice quiero realmente ofrecerte todo lo que te mereces. De hecho pasa de un 6 de oros a un 10 de oros. Es decir, estas promesas que trae esta persona ahorita se harán realidad a lo largo del tiempo porque realmente se ve que es alguien que quiere trabajar y quiere darlo todo por ti y lo estará haciendo. No veo que sea fake, no veo que simplemente hable por hablar, sino que se ve que lo va a hacer. Por lo tanto, repito con una certeza del 100% que estarás con alguien que ya ha estado antes en tu vida y que esta nueva oportunidad al parecer sí funcionará porque esta persona está completamente decidida a darte y a brindarte todo lo que te mereces. Al final sale la carta del 4 de Bastos, que es una carta que casi siempre se relaciona con matrimonios, se relaciona con algo estable y sincero y puedes observar una fiesta en la cual salen estos dos protagonistas. Estos dos protagonistas eres tú y esa persona especial, celebrando y festejando esa solidez emocional que van a tener y alrededor de ustedes personas que les van a estar apoyando al respecto. Por lo tanto, vuelvo y repito, usted estará con alguien ya conocido, alguien que ya ha estado en su vida y esta vez las cosas van a ser muy diferentes. Característica importante que te pueden dar a ti, opción número uno. Dice que es una persona, le va a ser sagitario muy fuerte también. Puede ser alguien joven o puede ser alguien muy apasionado, puede ser una persona muy inteligente, pero que le gusta mucho el viaje, le gusta mucho como que el deporte porque es una persona pulida. Y además de eso, puede ser alguien que ama a los animales o que casi siempre como que es muy llamativo, llamativa a donde entra esta persona. También me da una sensación que es alguien que te admira demasiado y que te conoce bien. Y entonces, como te conoce, sabe cuál es tu punto a favor y tu punto débil y sabe cómo entrarte. Me da la sensación para algunos que puede ser alguien que no tiene hijos o quizás si los tiene, veo que es una persona que sabe separar como que la parte de la familia con la parte de sus relaciones nuevas. O sea, no las mezcla. Y me gusta esto porque te da el lugar que te corresponde y te prioriza. Iniciales probables dentro de la opción número uno, ya sea para ti o para esa persona. La letra A, la letra Z, la letra B, la letra M, la letra T, la letra X y la letra O. Deseando de corazón que se cumpla esto. Amén. En nombre de Dios así será. Todo lo bueno y lo positivo llegue. Y si esto te conviene, pues bienvenido sea. Si tomaste la opción número dos, esta opción número dos, para ti que tomaste la opción número dos, ¿con quién vas a estar? ¿Quién es esa persona que viene hacia ti? Bueno, el dos de copas casi siempre se relaciona con dos personas que se atraen mucho. Físicamente se atraen mucho. Y entonces, como se atraen mucho, tratan de tener espacios juntos. Sin embargo, puedes ver que están como en un date. No están como que en un lugar más privado, sino como en un lugar quizás un poco público. Pero ambos están descalzos. Es decir, que están vulnerables. Están entregando realmente lo que son o lo que realmente quieren. Por lo tanto, me atrevo a decir que esta es una persona nueva en tu vida, con quien tú no has estado antes. Y que probablemente para algunos ya conocen hace unos días atrás. O quizás apenas vas a conocer. Porque me da una sensación de que están involucrados emocionalmente, pero no lo suficiente o no con tan largo tiempo atrás. Sin embargo, voy a hablarte muy claro a ver qué es lo que viene. Es importante que sepas que aquí hay asuntos pendientes con el pasado. Y quizás esto te está retrasando algunas cosas. Vamos a ver, vamos a confiar, vamos a leer qué es lo que trae para ti la vida y el destino. ¿Quién es esta persona con la que vas a estar? ¿Realmente conviene o no conviene? Mirémoslo, por supuesto. Conectando contigo y tu energía. Y en tres cartas daré tu respuesta. Dice lo siguiente. Ok, mira. Esta es una persona prácticamente nueva en tu energía y me da una sensación de temor de tu parte. Abre con la carta del rey de copas, que es una persona súper, hiper, mega decidida a lo que quiere y decidida a entregar. Sin embargo, a ti te representa la carta del dolor, el 10 de espadas. Me da la sensación que fuiste lastimado o la última conexión emocional en la que estuviste hubo mucho daño. La razón por la cual existe muchísima o existirá mucha desconfianza de tu parte es inconformidad, no estar cómodo ante esta situación porque quizás no confías o porque quizás no estás al 100% preparado o preparada. Sí que a lo largo de los días como que las cosas se van apaciguando porque el pasar de 10 espadas a 9 significa que poco a poco se irán apaciguando. Sin embargo, no será al 100%. Siento fuerte una energía de que pudieras ser tú quien frene esta persona o quien no quiera avanzar con esta persona. Vamos a clarificar. Quiero clarificar porque a esta persona me la representan con el rey de copas. Quiero clarificar esta energía. Y a ti me representan con el 10 de espadas. Quiero ver por qué. Ok, mira. A esta persona me la clarifiquen con el rey de copas porque es que esta persona está completa o estará completamente decidida a avanzar contigo. Veo a alguien de Levarius, Sagitario, Cáncer, Escorpión, Pisces y dice que es una persona que sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y te elige a ti para que le acompañes. Sin embargo, como tú sales representada o representado con el 10 de espadas, es una carta de construcción. Tú viviste esto y ahorita mismo tu prioridad es reconstruirte. Ahorita mismo tu prioridad es quizás trabajar, estudiar, quizás sanar tu corazón para poder quedar completamente limpio, completamente tranquilo en las nuevas cosas que vayas a vivir. Entonces me da esa sensación de no estar preparado para vivir este romance. ¿Vale? Quiero clarificar esta molestia porque aquí puedes ver una chica acostada y unas mosquitas entrando. Quiero clarificar eso. Este es el futuro inmediato, ¿no? Vamos a clarificarlo. Caballero de copas. Bueno, mira, es que tú vas a tener muchísimo miedo, la verdad. Vas a tener muchísimo miedo porque todo se va a dar muy rápido, entonces no te va a dar tiempo como que a reaccionar y te puedes asustar demasiado, ¿vale? Pero dice aquí la carta del caballero de copas, esta persona se mostrará tan leal, tan sincera y tan transparente con usted que te logrará convencer porque mira que esta persona se ha quitado su careta para mostrarse tal cual es ante ti y darte un ofrecimiento bueno, estable y firme. Me da una sensación que aunque no quieras, parece ser que esta persona llega a tu vida pisando fuerte y pisando para quedarse y para avanzar. Tanto que pudiera ayudar a que este proceso que tú estás viviendo sea más fácil o más llevadero. Una característica importante de esta persona es la carta del colgado. El colgado es una persona que casi siempre ha sido muy sufrida en su vida anterior y por ello cuando se libera quizás trata de hacer las cosas muy diferente. También es una persona que pudiera tener cierta atadura, no sé específicamente qué es, pero a pesar de esa atadura contigo se arriesgará a vivirlo todo. El colgado también podría estar representando a alguien estable, económicamente hablando, pues es alguien que no va a moverse del lugar donde está o por lo menos no va a ser como intermitente, sino que será muy constante. Y por otro lado habla de que es alguien de cabellos oscuros, puede ser alguien de abundante cabello, puede ser alguien de tez alta y acuerpada y puede ser alguien de signo Géminis, Acuario, Pisces, Libra. Esta persona tiene una mascota o vive con sus padres o tiene una responsabilidad con sus padres porque se ve, ¿vale? Signos que pueden relacionarte con esta lectura. Me sale la carta de Scorpion, Cáncer, Virgo, Sagitario, Libra y Acuario. Si conviene o no conviene, pues mira, depende de lo que tú quieras hacer. No es una persona con malas intenciones, al contrario, es una persona que viene con buenas intenciones. Sin embargo, si crees y consideras que no te apoya o no te aporta a tu proceso, entonces pues la verdad no te involucres en ello. Pero si sientes que sí, entonces pues esperemos. Iniciales de personas con lo que vas a hablar, tener acercamientos o lidiar son estas iniciales que te estoy mostrando en la pantalla. Deseando de corazón para ti opción número dos, que todo se dé de la mejor manera posible. Recordarte que nadie llega a nuestra vida por casualidad y que quizás algún propósito o algo importante hay que aprender de dicha situación. Te quiero mucho. Bendiciones. Dios siempre contigo. Bye, bye.